...casos de adopciones irregulares, siempre supo que los bebés no murieron al nacer y ha mantenido una relación inapropiada con la madre de uno de los niños. Son las conclusiones de la investigación que se realizó en la Congregación de los Sagrados Corazones en el marco del caso de adopciones irregulares ocurrida...